Muchos hemos visto en internet esos videos donde se exhiben presuntamente a las mujeres interesadas, a las mujeres cazafortunas, en donde un chico aborda a una chica desconocida en la calle y le ofrece ir a tomar un café, una nieve, ir a un parque o un restaurante o a su departamento. Y la chica se niega, lo rechaza, lo menosprecia y le dice que no. Para posteriormente la chica darse cuenta de que el chico en cuestión es un aparente multimillonario que trae una camioneta del año o un auto deportivo de lujo. Y es ahí donde la chica cambia de parecer, cambia de opinión y ahora sí quiere ir con el chico a donde él quiera llevarla. Pero entonces el chico cobra venganza y le dice a la chica algo así como, lo siento pero no me gustan las cazafortunas o no me gustan las mujeres interesadas. Se pone sus gafas de sol, si no es que ya las traía puestas, se sube a su auto, arranca el motor, se marcha y deja a la chica humillada ahí en la calle. Estos videos, si se ponen a analizarlos, el 98 o 99% de las reacciones que tienen por ejemplo en YouTube son likes, deditos arriba, pulgar arriba. Y solo el 1 o 2% son dislikes. Esto nos da a entender que la gente aprueba este tipo de videos, que la gente ve al tipo del video como un superhéroe que nos abre los ojos a los hombres acerca de las mujeres interesadas que hay en las calles. Bien, pues en lo personal no estoy de acuerdo con ello y creo que el único que se ridiculiza, el único que muestra su ignorancia acerca de la mentalidad femenina, es el hombre ahí. No la mujer. La mujer en ningún momento en esos videos actúa de una manera inapropiada y lo voy a explicar. También voy a comentarles un experimento que hice con tres mujeres que conozco muy bien y que refuerza lo que voy a decir acerca de esos videos. Y estaría bien que ustedes mismos hicieran el mismo experimento que yo les voy a comentar para que lo comprueben y tengan una opinión distinta a la mayoría de la gente que ve esos videos. Bien, para empezar, la forma de abordar a esas mujeres es equivocada, es tonta, es estúpida. En casi todos esos videos, el chico inicia la conversación presentándose y luego luego yendo al grano. Algo así del tipo, hola, soy fulano de tal, quiero ir a tomar un café, pero me preguntaba si tú podrías ir conmigo a acompañarme. Algo así, ¿no? Obviamente ninguna mujer va a aceptar salir con ese chico. Por más guapo que esté, por más millonario que parezca, a simple vista, sea gordo, flaco, de piel morena, de piel negra, de piel blanca, lo que sea. Ninguna mujer va a aceptar salir con un sujeto que le sale de la nada y que de la nada le está proponiendo salir a una cita con él. Ninguna mujer va a aceptar eso. Y no lo acepta por dos razones. La primera es porque las mujeres no quieren parecer fáciles ante la sociedad. Si se va a una chica con un chico con el que acaba de conocerse apenas hace unos segundos, va a parecer una chica muy, muy fácil. Entonces no quieren parecer fáciles. Y la segunda razón es que, para no parecer fáciles, las mujeres precisan de que el hombre les dé motivos de peso para que ellas acepten salir con él. Y en esos videos, esos hombres no les dan motivos reales para que ellas se interesen, para que ellas se sientan especiales y se sientan las elegidas de entre tantas mujeres que había en ese lugar y que el hombre las eligió a ellas. El hombre no las hace sentir especiales. Y la mujer, aparte, no ve en el hombre algo especial. Y por esas dos razones, la mujer no va a aceptar nunca salir con ese tipo. Hasta este punto, creo que vamos bien, ¿no? Me van captando la idea. No tenemos por qué juzgar a la mujer de por qué no le hizo caso al hombre. Porque ninguna mujer le haría caso a ese hombre. A menos que esté súper urgida de pasar un rato platicando con alguien o no sé. Posteriormente, cuando la mujer se da cuenta de que el hombre trae un auto deportivo de lujo, ya sea un Lamborghini, un Porsche, un Ferrari, un Bugatti, por ejemplo, y cambia de opinión, ahí debemos analizar muy bien por qué cambia de opinión. La mayoría de la gente, cuando ve esa escena, ese lapso del video, de esos videos, piensa, no, pues esta chica es una interesada, quiere el dinero del chico, quiere subirse al auto y lucirse y solo lo busca por dinero, solo cambia de opinión por la camioneta o por el auto deportivo. Pero más que interés, más que un sentido de cazafortunas, más que ser una chica zorra, es otra cosa. Y lo voy a explicar por qué. Más que eso, es vanidad. La vanidad es algo natural en las mujeres, es algo ancestral, lo traen en sus venas, lo traen en su genética. La vanidad no es de ahorita, no es del 2017. En el año 2000 había mujeres vanidosas. En los 90s había mujeres vanidosas. Igual en los 80s, en los 50s, en los 20s. En la Edad Media había mujeres vanidosas. En la época de los egipcios o los aztecas había mujeres vanidosas. Incluso, y hay pruebas científicas, pruebas físicas, de que en la Edad de Piedra, las mujeres también eran vanidosas. O sea, la vanidad es una cualidad, bueno, más bien una característica femenina, natural de las mujeres. Es algo que no se puede quitar. Es algo que sale de ellas de forma espontánea, natural, que lo traen en sus genes. Y cuando un hombre se le acerca a una mujer y trae un coche del año, un coche carísimo, obviamente la mujer quiere subirse a ese coche. La vanidad consiste en que la mujer quiere ser percibida por los demás como una mujer de alto valor. Como una mujer envidiable, admirable. La mujer quiere lucirse ante los demás, quiere atraer las miradas de las demás personas, en especial la de las demás mujeres, y en eso consiste la vanidad. Y hacen uso de la vestimenta, traer ropa de marca, maquillarse muy bien, llevar un corte de cabello muy atractivo, tener un cuerpo muy atractivo, pasearse con un chico de un cuerpo atractivo, o treparse a un auto de lujo. En eso consiste su vanidad. Y aquí en estos videos lo que se nos está tratando de vender, la mentira que se nos está tratando de vender, es que no es vanidad, es que es un interés. Pero en ningún momento nosotros podemos leer la mente de las chicas y escuchar su mente que diga, oh, pero este chico que acabo de rechazar tiene un carrazo. Voy a aceptar su cita, lo voy a enamorar, le voy a sacar todo el dinero y lo voy a dejar en la ruina. No estamos leyendo su mente. Quizás sí una que otra piense eso, pero en sí, en sí, es vanidad. Y claro que aquí entra en juego también toda esa mierda que nos han vendido Hollywood, el cine, que nos ha vendido la música, la letra de la música actual, que nos ha vendido la televisión y que han potenciado las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Toda esa mierda que nos inculcan y que nos dice que el valor de las personas reside en los bienes materiales que tiene o en las ventajas sociales que podemos sacar de ellos, pero que no necesariamente se basan en un valor moral o personal de la gente. Sino más bien algo físico, algo material. Esto, aunado a la vanidad natural de la mujer, pues hace una bomba. Pero básicamente es vanidad. La mujer se quiere subir al carro porque quiere lucirse ante las demás personas. Y en esos videos, el hombre trata de exhibir a la mujer y de poner la vanidad femenina como algo despreciable. De poner esa característica tierna, esa característica inocente de las mujeres como algo negativo, como algo sucio, como algo indecoroso, como algo que las mujeres deberían evitar, eliminar de su personalidad. Y eso es imposible. Todas las mujeres son vanidosas. Así que esos videos son misóginos. Los hombres que hacen esos videos forzosamente tienen que ser misóginos. Tienen que tener un resentimiento hacia las mujeres en general que les hace hacer esos videos donde las humillan. Porque para hacer un video donde tú como hombre vas a abordar a una mujer que no conoces, que no sabes si es buena persona, que no sabes si es mala persona, no sabes nada de su vida y la vas a humillar de tal forma, para hacer eso tienes que tener un resentimiento, un odio hacia las mujeres en general. No lo vas a hacer así nada más porque sí. Aquí la víctima es la mujer. En ese juego la mujer lleva todas las de perder y el hombre lleva todas las de ganar. Porque el hombre se está aprovechando de esa cualidad, esa característica tan femenina y la está ridiculizando. Y el único que está mostrando inmadurez, el único que está mostrando una ignorancia acerca de la psicología femenina, un desprecio, una misoginia, una estupidez, es el hombre. Imagínense a esos hombres que hacen esos videos, las mujeres que están a su alrededor, amigas, conocidas, novias, etc. No tienen una confianza con ellos. No se sienten cómodas al mostrar su vanidad con ellos porque saben que hicieron esos videos donde ridiculizaron, donde humillaron a mujeres y donde se ven como unos misóginos, como hombres que odian a las mujeres, que desprecian a las mujeres y que piensan que toda mujer guapa o toda mujer atractiva es una mujer interesada, es una mujer que busca los bienes materiales solamente. pero cualquier mujer actuaría como las mujeres de esos videos. No importa si son fresas, no importa si son glamurosas, no importa si son guapas o poco agraciadas o ricas, pobres, lo que sea, cualquier mujer actuaría casi idénticamente como las mujeres de esos videos. y en el experimento que yo les comento, lo hice, como les comenté, con tres mujeres que yo conozco muy bien, dos de ellas, una tiene 16 y la otra tiene 17 años y la otra creo que tiene 27 años, es más grande. Las tres mujeres reaccionaron de la misma forma y espero que algunos de ustedes hagan el mismo experimento para que salgan de dudas. El experimento consiste en lo siguiente, yo les digo a las chicas por separado en días distintos, mira, te voy a mostrar un video en el que un chico aborda una chica, le ofrece salir de paseo, la chica lo rechaza, pero al ver que el chico es propietario de un auto de lujo, cambia de opinión y ahora sí quiere pasear con el chico. Pero el chico esta vez la rechaza y la humilla, la deja en la calle humillada y se va en su coche. Y cuando acabas de ver el video me das su opinión. Bien, pues las tres chicas adoptaron una actitud casi idéntica. Al yo estarles describiendo el video antes de mostrárselo, adoptaron una actitud así como de, como pensando ya sé a qué video se refieren. como sintiéndose apenadas por lo que van a ver, como sintiéndose incómodas por lo que van a ver, aunque no sean ellas las del video. Y una vez que están viendo el video se ponen bastante ansiosas como deseando que ya termine el video porque es algo que las exhibe a ellas. Así se sienten, o sea, tú ves, tú percibes esa actitud como que se sienten tristes o tienen lástima de la chica del video. Y es algo curioso. ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué adoptan esa actitud apenada de incomodidad, como avergonzadas ellas mismas, si ellas no son las del video? Bueno, pues les diré por qué. Adoptan esa actitud por lo que les dije antes, porque casi cualquier mujer actuaría como las chicas de los videos. Ninguna mujer aceptaría salir con un estúpido que salió de la nada y que en cuestión de segundos quiere sacarla a pasear. Y encima sin motivos de peso, encima sin que la mujer se sienta halagada de una manera especial, sin que la mujer sienta que ha sido elegida entre muchas por varias razones especiales y sin ver en el chico algo especial. Ninguna mujer aceptaría una cita en esas condiciones. Y posteriormente casi todas las mujeres aceptarían o cambiarían de opinión al ver ese gran motivo que es el auto de lujo y aceptarían salir con el chico. Entonces las mujeres por eso se sienten incómodas al ver ese tipo de videos porque como que están sintiendo que su vanidad es algo despreciable y se han de sentir muy mal. Literalmente les bajas la autoestima al ponerles un video así porque sienten que su vanidad está mal sienten que ellas en su fuera interno pueden ser la chica de ese video en cualquier momento les puede pasar eso y al final sus comentarios dijeron algo así como no pues si está mal que la chica es interesada por el carro primero rechazó al chico y después al ver que tenía un auto último modelo pues ya quería salir con él es una interesada lo dicen de una manera triste algunas quizá lo dirán muy convencidas de ello pero esas serían mujeres que tienen una baja autoestima que se creen que son poco agraciadas físicamente y que se alegran al ver a chicas atractivas que son humilladas o sea es un problema de ellas no es la realidad y una vez que uno les explica lo que yo ya les expliqué aquí en este video una vez que uno les dice sabes que aquí el chico es el que actuó mal aquí el chico es el ignorante el misógino el estúpido y la mujer no tiene ninguna culpa no cometió ningún error y esos videos son misóginos se aprovechan de la vanidad de la mujer para exhibirlas y tratan de hacer creerle a la gente que esa vanidad no es vanidad es interés cuando no es así cuando uno les explica esto a las mujeres si ustedes hacen el experimento van a ver que su actitud cambia radicalmente de sentirse humilladas o de sentirse apenadas o de sentirse mal con baja autoestima al ver ese video al explicarles esto al explicarles la realidad su actitud cambia y se sienten como aliviadas de saber de enterarse de que esos videos son una farsa de que esos videos no expresan lo que en apariencia quieren expresar y es un alivio para ellas se sienten aliviadas de que su vanidad está bien está es algo natural y no es algo de lo que deban avergonzarse ellas de lo que deban abstenerse espero sus comentarios como ya he dicho en otros videos no censuro ningún comentario pueden comentar lo que les guste siempre y cuando no se salga mucho del tema y si les gustó el video regalen un like y compartanlo saludos